Hola, bienvenidos de regreso a Star Fox Assault. ¡Qué bonitos ojos! Sin querer me salteé la misión, entonces no sé. Oh, aquí. Misión número 2. Investigar base de Katina. Creo que los Zapparoid agarraron una base o no sé. Es que no sé. Es que no sé. ¿Qué lo pasaste? Y aquí no estás en el aire. Ahí te vas a ver. Ok, entonces tenemos que investigar esta base porque unas cosas, unos ovnis. No es una buena señal. La voz de Fox suena como de una película de los 70's. Pero una trampa. ¡Es una caja! Oh, ya me acordé. Creo que alguien puso una señal de auxilio ahí en ese lugar y Fox fue a ver quién era. Pero era una trampa. ¡Oh, no! Mira cómo camina. Fox, first get rid of the Aperoid in your pack. Oh, pero no cambiamos... Los controles, no sé cómo moverme. Oh, tienes que... Oh, salte. Corte. En el año 2012 llegó una perra que se llamaba Daisy Loca y estaba bien café. Tenía las orejas para abajo, pero luego se le pararon. Luego la Daisy se caga por toda la casa. La Lupe le pega y le da chingadasos. Oh, di vuelta. Ok, así doy vuelta. Ok. Pues ni modo, mijo. Cada que, como dice mi madre, cada quien rasquete con sus propias. Ahora va a ser el rap de Goten. No. En el año 2000. En el año 89, nació la gota gorda. Nació sin pelo porque estaba bien calvo. Mi madre le dijo... Te llamarás Goten. ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¡Lo sabemos! El director de investigación te informará sobre todo lo que va a empezar. Mi madre está diciendo que la gota... Así rapeaban en los noventas. El mismo reino. Yo estaba en la casa de mi tía comiendo nachas. ¿De verdad qué? Garnachas. Luego llegó mi madre y me dijo... ¡Chinga, tu madre! ¿Tú lo inventaste? Sí. Star Fox está bien coludo y le gusta lo peludo. It's too quiet. Dice que está muy callado. Y le dije, está asustado. Te toca a ti. La alarma se puso roja. Y la puerta, la cerraron. No, no combina. Roja, hoja. Pero era una trampa. Entonces era una trampa. Y los bichos lo atacaron. ¿Es que estoy teniendo? ¡Pérate! ¿Cómo disparo? A la R. Me cambiaron los controles. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Está bien? ¿Encontro de la mano? ¡Aaah! Espérense, déjenme, chuchos. Dejen ver. ¿No puedo brincar? Oh, ok. No sé cuál es el profeta, pero... Brinca bien alto. ¡Falcón! Parece que tienes más compañía. ¡Ya voy, falcón! Ok. Ok. Muy bien rápido. Tienes que cambiar armas para acceder a la situación. Presiona la alada para cambiar de arma, si quieres. Yo siento que en mi vida pasada fue una policía, así que yo soy chingona para esperar. ¡Uuuh! ¿Qué chuchos, eh? ¿Eh? Ustedes y... Me hacen los mandados, ustedes. ¿Eh? Ok. Oh, los puntos rojos en el mapa es lo que tienes que destruir. Oh, mira, una pistolota. Este... Oh, ¿tengo que ir al punto rojo? Oh, sí. No hay final para esto. Pepe, mándame un Landmaster. Landmaster, lo que te gusta. Tengo mis manos llenas. ¿Qué más es un Landmaster? ¿Qué es un Landmaster? ¿Un tanque? ¿Te puedes subir a él? Gracias, Falco. Transmisión completa. ¡Es todo tuyo, Foxy! Uh-oh. ¡Hurray! Buena ver el sistema de transmisión de transmisión. ¡Targetando! 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 ¡Correle, Falco! Digo... ¿Cómo te llamas? Foxy. Ni siquiera me acuerdo de los controles. Ya van a acabar las balas. ¡Oh, usaste! ¡Ya voy! ¡Súbete! ¿Dónde está? Ese no era. Fíjate en el mapa. Atrás de ti está. ¿Dónde está? ¿Cómo me subo? ¿Zeta? ¡Zeta! 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 Ayuda, Cristal. Ayuda, Cristal. ¡No veo, Cristalcita! No sé cómo mover esto. ¡Mija! No entiendo. ¡Falco, ayuda, Cristal! ¡Eres un inútil! Oh, ese fue bien. No entiendo esto. Creo que estaba mejor manejando, caminando. No puedo dar ni vuelta para atrás, ni nada. Ok, gracias, Falcon. ¿Cómo doy vuelta? Es que no puedo dar vuelta. No puedo... ¿A la C? Pues no sé qué tengo que hacer. Es que no puedo dar vuelta, Ira. ¿Está Ira en el que no? Mataron a la Cristal. Porque soy un carnal. Ya no puedo ver. Los controles chafas están. ¡Ya voy, mijo! Gracias, padre. ¿Ves? Es el padre. Es el único que te hace sentirme. Como no soy un inútil después de todo. Mira, tú, ¿qué? Oh, lo destruiste tú. No sirve con esa pistola. ¿Estás triste? Ya. O sea, ¿qué yo destruí mi DC? ¿Cómo lo destruí? Creo que fue el enemigo. ¿Y ahora cómo lo voy a matar si no tengo tanque? Te dan más tanques. Mmm, esto parece mal. Nuestro scan te muestra que esas cosas pueden spawnar más apelos. ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira, el mapa. Ya voy, padre. ¿Dónde? ¿Dónde está mi tanque? Z. Z No se ve la Z Ssssss ¿Qué en el mundo es esa cosa gigante? Se ve malvito Hay una gran cantidad alrededor Cuidado Fox Oh, oh No sé dónde estás hijo Deja matar eso Slippy Falco, ayuda a Slippy ¿Dónde está? Me están matando a mí Por tratar de ayudarte Oh, te moriste Oh, no te moriste Creo que tu y yo le hubiera Le hubiera No hay lugar para ir No hay lugar para ir Uff, lo dejó a venir arriba, al frente de todo ¿Dónde está mi padre? Ah ¿No lo habías visto? Oh, ahí está Oh O sea, tú otra vez Quién sabe, yo creo que sí Nomás lo... Donde te quedaste Juega lo tuyo, no me cansé Sí Ahora sigue la bola ¿La bola? La bola que estaba ahí Oh, I get a bad feeling about this Yow, that makes you So, the leader, huh? That thing is giant And ugly Ah No lo voy a cortar You heard the lady Fox You gotta get that core memory Core memory? Oh Y la cristal Se había muerto, no? La cristal ya Ya es permanente Ah En las series de Fox Ah Orale ¿Qué tengo que hacer? Oh, oh 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 How can I fly? And now what? Did I shoot? Oh That's it Fox That's it Fox Now you got it Oh Oh No se abre Yo no lo hubiera podido haber pasado Otra misión pasada Y te va a pasar algo también No siempre pasan Correle Fox ¿Eso es tan importante? ¡Entonces voy a ser rico! ¡Te siente más tarde! ¡Pedá! ¡Pigma! ¡Fox! ¡Estoy trabiendo a Pigma en radar! ¡Vuelve a la gran Fox ahora! ¡Ven por eso la moraleja es siempre que vean algo agárrenlo! ¡No digan ahorita! ¡Ay déjame pongo a platicar con mi padre! ¡No agárrenlo! Y aquí terminó el segundo misión Que lo hice yo casi todo Es más lo hice yo todo No es cierto, yo hice la primera parte Está más fácil Me pregunto que voz le van a poner a Fox en español Como en la de Zelda ¿Ya ves que no tradujeron? A Falco le tienen que poner una bien sexy Así como Fox Creo que el de Wii U tiene voz en español ¿Cómo se llama? ¡Oh! El capítulo 2 se acabó, gracias a Dios Objetos voladores no identificados ¡Ya estábamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pssst! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!